Hace bien poco, Bioware confirmó que iba a hacer una remasterización de la trilogía original de Mass Effect. Este remaster, llamado simplemente Mass Effect Legendary Edition, se espera para la primera mitad de 2021 y será una mejora gráfica más que otra cosa. Eso es, podremos seguir disfrutando de las secuencias de ascensor de Mass Effect 1 pero ahora en 4K y con gráficos de última generación. En vista de esta noticia, creo que es un buen momento para continuar la retrospectiva de Mass Effect con el segundo título de la saga. Mass Effect 2 comienza unos meses después del primero, con la gente de la Normandía eliminando lo que queda de la fuerza invasora Get y buscando más información sobre los segadores. Es en ese momento cuando sale prácticamente de la nada una nave desconocida y ataca a la Normandía, dejándola gravemente dañada. La mayor parte de la tripulación logra escapar antes de que explote, pero Sephard se retrasa un poco y acaba dando una vuelta no programada por el espacio. Adiós, comandante. Siempre te recordaremos. Después de despedir a Sephard controlaremos en su lugar a un soldado novato de las fuerzas especiales. Andrógino y con el pelo rubio largo. ¿O eso era en el Metal Gear Solid 2? ¡Ups! Secuela equivocada. El caso es que Sephard no estaba muerto. Bueno, sí estaba muerto, pero un proceso experimental le trae de vuelta la vida. Sin embargo, para lo que se encuentra de vuelta, más le valdría haber seguido siendo un fiambre. Han pasado dos años desde su supuesta muerte. Su equipo está disperso a lo largo de toda la galaxia. Están desapareciendo colonias humanas enteras a diestro y siniestro y la alianza humana no hace nada al respecto. La única ayuda con la que se encuentra Sephard es con la gente que le ha traído de vuelta, la organización con ánimo de lucro, ánimo de mucho lucro, Cerberus. El problema es que para el resto de la galaxia, incluido el Consejo de la Ciudadela y la propia alianza, Cerberus es considerado un grupo terrorista. Así que, con el único apoyo de Cerberus, Sephard tendrá que reclutar a un nuevo equipo y detener las desapariciones de las colonias humanas. De toda la trilogía original de Mass Effect, tengo que confesar que sin duda esta entrega es mi favorita. Me parece que mejora el original prácticamente a todos los niveles. No es un juego perfecto, tiene sus fallos, pero mucho menores que la primera parte. Si no lo habéis hecho todavía, echad un vistazo a la primera parte de la retrospectiva si queréis refrescar lo que dije del primer Mass Effect, ya que me voy a centrar más en las mejoras de esta secuela. A nivel de historia y como pasaba en la primera parte, Mass Effect 2 no tiene grandes giros de guión que pudieran sorprender al jugador. Hay alguna revelación interesante, pero normalmente el desarrollo de la trama se ve venir a lo lejos. Lo interesante es la expansión que hacen del universo conocido. Se exploran más a fondo lugares conocidos, como la Ciudadela, y se descubren otros nuevos, como Tuchanka, el planeta de los Krogan, o la estación clandestina de Omega. Sobre todo, se hace un recorrido completo a la organización Cerberus, que en Mass Effect 1 era objeto de una serie de misiones secundarias bastante turbias acerca de experimentos secretos para conseguir supersoldados. ¿Por qué este tipo de organizaciones se ponen siempre nombres de animales mitológicos griegos? Eso nos lleva también al gran cambio de tono respecto al anterior juego. En general, la temática de esta entrega gira alrededor de si el fin justifica los medios. Como el animal mitológico, Cerberus tendría dos cabezas. Una de gente comprometida en hacer avanzar a la humanidad en su conjunto y que no rechaza al resto de la galaxia, mientras que la otra no tiene reparos en hacer experimentos ilegales, manipular, engañar e incluso asesinar para avanzar sus objetivos. En contraposición a lo que ocurría en Mass Effect 1, nos movemos continuamente en la escala de grises y en la ambigüedad moral, colaborando con un aliado que podría no ser de fiar. Como reflejo del dilema de Sephar, muchas de las misiones en las que tomamos parte hacen referencia a esta temática. A lo largo del juego vemos como muchos de nuestros adversarios e incluso aliados toman decisiones cuestionables en aras de un bien mayor. Es una pena que el jugador no pueda influenciar mucho el resultado de las decisiones de Sephar, pero eso lo comentaremos más adelante. En el apartado jugable, el esquema sigue siendo el mismo. Hay unos pocos mundos que son los principales centros de actividad donde se puede hablar con un montón de personajes, obtener la mayoría de las misiones o comprar equipamiento. Algunas misiones menores son simplemente conversaciones, pero las más importantes se resolverán como un juego de acción en tercera persona tipo Gears of War. El juego se divide entonces en partes de conversación, partes de exploración y partes de combate. El sistema de conversaciones es lo que menos ha cambiado. Solo han añadido una mecánica nueva con las interrupciones. Algunas conversaciones pueden ser interrumpidas por una acción virtuosa o renegada que permitirá ganar puntos adicionales de los marcadores correspondientes, además de poder quedar como un señor. Se han eliminado también las habilidades de persuadir e intimidar que había en Mass Effect 1, lo que determina ahora si puedes convencer o intimidar a alguien es simplemente tu nivel de virtud o rebeldía. Las interrupciones también consiguen que el jugador esté más pendiente de las conversaciones para no perderse alguno de estos momentazos. Las partes de exploración han sufrido cambios también. Ahora se hace en órbita del planeta con un minijuego en el que arrojamos sondas para descubrir minerales. Estos minerales no son para jugar al mineralocefa como ocurría en el primero, sino que los podemos usar en el nuevo laboratorio tecnológico de la normandía para conseguir mejoras adicionales para nuestros personajes o incluso ciertas armas nuevas. Una de esas mejoras permite volver a distribuir los puntos de habilidades separ en caso de que no estemos contentos con su distribución, resolviendo un problema que podías encontrarte en el primer Mass Effect. Las sondas también permiten localizar misiones secundarias. Ya no es necesario bajar al planeta y recorrerlo. Una vez localizada la misión en órbita, podemos entrar directamente a ella sin necesidad de hacer ningún trayecto. No hay necesidad de usar un vehículo terrestre, por lo que nos podemos despedir del Mako en esta entrega. Adiós Mako, te echaremos de menos a ti y todos esos grandes momentos que nos hiciste pasar. Hemos perdido la posibilidad de explorar planetas in situ, pero pensad que ganamos a cambio. Ya no habrá más misiones secundarias en edificios de estilo chic mercenario y otros entornos repetitivos. Aunque a cambio tengamos que dedicar tiempo a girar el mapa de varios planetas para hacer prospecciones minerales. Al menos lleva menos tiempo que las excursiones en el Mako. El seguimiento de las misiones secundarias también ha mejorado, ya que ahora podemos ver en el mapa de la galaxia tanto las misiones principales como las secundarias, aunque si tenemos muchas en pantalla puede ser difícil ver cuál está en cada sitio. Pero sigue siendo mejor que tener que volver a nuestro diario a consultar en qué sistema estaba la misión que queríamos hacer. Pero si hablamos de evolución y mejora, la parte de combate se lleva a la palma. En Mass Effect 2 han sabido integrar mucho mejor el rol con la acción para que la primera no se ponga en el camino de la segunda. Por ejemplo, se han simplificado las habilidades, eliminando buena parte de las que había. Salvo por alguna excepción, todas las habilidades de nuestros personajes serán poderes especiales que activaremos para ataque o defensa. Ya no tendremos que preocuparnos de subir una habilidad para apuntar bien el arma. Que acertemos un tiro no dependerá de nuestra habilidad como jugador. A cambio, las protecciones tienen un mayor impacto en la jugabilidad. Los enemigos pueden usar escudos, armaduras, barreras bióticas o una combinación de las tres para protegerse de nuestros disparos y, más importante, de muchos de los poderes. Así que ya no podemos coger a un tío de buenas a primeras y elevarlo en el aire. Primero debemos quitarle su protección a tiros o con poderes especiales y luego ya podremos prenderle fuego, lanzarlos por los aires o hacer que floten como un globo. En definitiva, el combate ahora es mucho más dinámico y divertido. También se ha intentado diferenciar más las clases de personajes entre sí. Ahora cada clase está limitado a unos tipos de arma y una habilidad especial única. Para evitar estar pausando constantemente la acción, en esta entrega se añadía también la posibilidad de vincular poderes a un botón para tener un acceso rápido a los mismos. También se simplificó la gestión del inventario. Ya no tenemos que preocuparnos por andar cambiando constantemente armas y armaduras a nuestro grupo. Sepa es el único al que podremos equiparle las armaduras, la mayoría de las cuales vienen en piezas, por lo que podemos mezclarlas entre sí buscando la combinación que se adapte a nuestro estilo de juego. Respecto a las armas, solo existían un puñado que íbamos desbloqueando a medida que avancemos en el juego o descubriéndolas en lugares ocultos durante las misiones. Esta simplificación tiene su parte negativa que ya comentaremos también más adelante. Volviendo a las armas, Mass Effect 2 añade dos tipos adicionales aparte de las cuatro del juego anterior. Uno es el subfusil, que es una versión light del rifle de asalto, y el otro es el arma pesada. Las armas pesadas, como se puede imaginar uno, son mucho más potentes que las armas normales. Pero a cambio, su munición es bastante escasa, por lo que se tendrá que restringir a momentos clave. Pero es bueno que ahora podamos vengarnos de todos esos malditos soldados con cohetes que aparecían en Mass Effect 1. Las armas pesadas no son las únicas que cuentan con munición limitada. Al contrario que en el primero, las armas normales tendrán munición limitada también, pero se encuentran más a menudo en el escenario. También ha mejorado bastante el control, aunque es una versión muy simplificada del sistema de Gears of War. Pero por lo menos ponerse en una cobertura no suele ser un problema como pasaba en el primero. El control de nuestros compañeros también se ha perfeccionado. Ahora puedes posicionar a cada uno por separado o que ataquen a un blanco específico y no te tenías que preocupar porque tengan problemas para dirigir sus disparos a sus objetivos. Tus compañeros no solo mejoraban en combate, también las interacciones con ellos. Una pequeña queja que no indiqué en la primera parte de la retrospectiva es que tus compañeros no eran demasiado interesantes. A ver, estaban bien diseñados y tenían una personalidad bien definida, pero no eran tan memorables como en otros juegos de Bioware. ¿Echaba en falta a un tipo Minsk o un tipo HK-47? En Mass Effect 1 el único personaje que me pareció memorable era el propio Shepard, sobre todo porque la primera partida la jugué en modo renegado. Lo cual, si lo piensas, no es tan malo. En la mayoría de los juegos de rol, el personaje protagonista suele ser una cáscara vacía para que el jugador la decore como quiera y por tanto acababa siendo muy soso. Sin embargo, en Mass Effect 2 y con la excepción de tus primeros reclutas, Jacob y Miranda, todos los personajes me parecieron fantásticos. Desde Jack, labor de biótica tatuada, hasta Zane, el sereno asesino religioso, pasando por viejos conocidos como Garrus y Tali. Garrus sobre todo pega un cambio brutal de un juego a otro. De ser un compañero sosísimo en Mass Effect 1, se convirtió en uno de mis favoritos en Mass Effect 2. ¿Has visto esas conversaciones que tuvimos en los elevadores? ¿Habéis olvidado de dejar la seguridad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad para perseguir a Seren, Garrus? ¿Llúcida a un espectro ruego con muchísimas vidas en la mesa y sin reglazones para llegar en la camino? Yo diría que eso es un gran malo. Estoy contenta de que la destrucción de toda la vida organica ha mejorado tus oportunidades No Come on, remember how we'd all ask you about life on the flotilla? It was an opportunity to shake The Quarians endangered the entire galaxy when they let the Geth break free I hope your people are properly contrite, Tally As the Turians are properly contrite for releasing the Genophage upon the Krogan You're assuming that sterilizing them was a mistake This conversation is over Tell me again about your immune system I have a shotgun Maybe we'll talk later I couldn't do this without you, Garrus Sure you could Not as stylishly, of course Aunque sin duda, el personaje Bioware de este juego sería Mordin Solus, el hiperactivo científico salariano I am the very model of a scientist salarian I've studied species Turian, Asari and Beterian I'm quite good at genetics as a subset of biology Because I am an expert which I know as a tautology My xenoscience studies range from urban to agrarian I am the very model of a scientist salarian Las interacciones no es lo único que han mejorado respecto al primero Una de las mecánicas introducidas en este juego es la lealtad de tus compañeros Es tradicional en muchos juegos de Bioware que después de varias conversaciones Tus compañeros te den una misión a modo de favor por aquello de la amistad Que se añade a la misión que hayas tenido que cumplir para reclutarles ¿Por qué a Sephar nadie le hace esos favores? Ay, pobre Sephar Le matan y vuelve de la muerte y aún así le hacen este tipo de cosas En fin, el cambio en Mass Effect 2 es que esta misión secundaria no solo te dará los beneficios habituales de experiencia, dinero, etc. Sino que además te permite desbloquear un uniforme alternativo y una habilidad especial única de ese compañero Pero más importante que eso te permite ganarte la lealtad del mismo La tripulación de la Normandía se enfrenta a lo desconocido sin más apoyo que ellos mismos Y no se pueden permitir que asuntos personales los distraigan A salvar el universo se va comido, meado y si es posible, follao también Sobre todo follao Dependiendo de la lealtad de los miembros de tu equipo, las mejoras de la nave Y las decisiones tácticas que tomes en la misión final Podías encontrarte toda una gama de finales que iban desde el final feliz En el que todos vuelven a casa sanos y salvos Hasta hacer realidad el clásico final de troleo de Al final mueren todos Incluso Sephar No, esta vez de verdad Asegurar la lealtad de tus compañeros y mantener actualizado tu equipo No sería mucho problema si no fuera porque el completar las misiones secundarias y de reclutamiento en varias partes del juego Hace avanzar el tiempo hasta la siguiente misión importante de historia Por lo que el jugador debe tener cuidado para que no le pillen embragas Una de las misiones principales era un punto de no retorno Por lo que había que elegir con cuidado qué encargos hacer primero y cuáles dejar para luego Mass Effect 2 consiguió mejorar en todos los aspectos Pero eso no significa que fuera perfecto El problema principal en mi opinión es la sobresimplificación de los aspectos roleros Las estadísticas de las armas han desaparecido Por lo que salvo que las fueras probando y vieras su funcionamiento No tienes mucha idea de cuál es más potente, cuál tiene el cargador más amplio o cuál dispara más rápido El hecho de que estén sueltas por los niveles hace también posible que el jugador no las encuentre Reduciendo así su selección El hecho de que puedas mejorar la potencia de cada tipo de arma en las investigaciones del laboratorio También le quitaba todavía más la gracia a la selección de armamento Las armaduras estaban un poco mejor implementadas Pero por poco Cada pieza te indica que mejora en un tanto por ciento alguna característica como la salud, los escudos o el daño de poderes Sin embargo, queda una vez más en manos del jugador el hacer los cálculos y no ofrecen ninguna ayuda visual Al final parece que el equipamiento es un complemento a la acción Y solo resulta relevante en los niveles de dificultad más elevados El segundo problema, aunque algo menor, es el peso de las decisiones que se van viendo a lo largo del juego Para que un juego como Mass Effect funcione hay decisiones que están fuera de las manos del jugador Como por ejemplo, unirse a los villanos Y hay otras que aunque podría parecer que fueran a tener una gran relevancia Acaban por no tener casi ningún efecto como puede ser el destino del consejo al final del primer juego Sin embargo, en esta secuela resulta extraño ver a Sephar colaborar con Cerberus Siendo más o menos un leal soldado de la alianza Y que no vaya la posibilidad de irse por su cuenta o algo parecido También resulta raro que te den la posibilidad en las misiones de fastidiar a Cerberus Tomando decisiones contrarias a sus intereses Y que no haya consecuencias Por suerte, la posibilidad de perder a varios de los componentes de tu equipo al final del juego Parecía abrir todo un abanico de posibilidades de cara a la tercera parte Como pasó con la primera parte, Mass Effect 2 también sacó contenido descargable, pero con esteroides Si de la precuela solo salieron dos expansiones, para la segunda sacaron como 20 La mayoría eran armas y armaduras nuevas, así como uniformes alternativos para tus compañeros de escuadra Mientras más importantes estarían los contenidos de Said y Kasumi Que añaden dos compañeros nuevos y sus respectivas misiones de lealtad El contenido de Kasumi era de pago, pero el de Said venía incluido por la red de Cerberus Un contenido gratuito para los que compraran el juego nuevo, pero de pago para los compradores de un juego usado Parte del equipo DLC venía incluido con la red de Cerberus Incluyendo una misión extra, Proyecto Asquaz Que se llevaba a cabo a bordo del Hammerhead, la versión deslizadora del Mako Por si alguien lo echaba de menos Dejando la red de Cerberus y Kasumi, los DLC más importantes serían Overlord, La Guarida del Corredor Sombrío, La Llegada y Genesis Overlord era una misión adicional en la que Sepa y su equipo trataban de parar un experimento de Cerberus fuera de control Que raro, ¿no? Un intento de controlar a los GED acababa creando un virus informático que amenazaba con extenderse a lo largo de la galaxia Y generar un caos tecnológico total ¿Por qué seguimos trabajando para esta gente? Sus experimentos se salen de madre la mitad de las veces Lo más interesante de este contenido era la posibilidad, una vez más, de controlar el Hammerhead Y algunas secuencias un tanto inquietantes Pero por lo demás, nada demasiado relevante La Guarida del Corredor Sombrío sí resultaba más interesante Planteaba una serie de misiones en la que ayudábamos a nuestra antigua compañera Liara A descubrir al misterioso Corredor Sombrío Que aparecía mencionado en el primer juego y también durante Mass Effect 2 Aparte de permitirte volver a contar con Liara como compañera durante un corto espacio de tiempo Te permitía continuar tu romance con ella si lo iniciaste en el primer Mass Effect Además de acceder a una consola para reiniciar los puntos de habilidad de tus compañeros Y también unos cuantos chistes a costa del primer Mass Effect ¿Recuerdas los viejos días cuando podías pazar el Omni-Gel en todo? Ese upgrade de seguridad hizo a mucha gente no feliz La llegada era quizás el contenido que a priori podía resultar más interesante Ya que prometía conectar el Mass Effect 2 con el futuro Mass Effect 3 Una misión en solitario de Separen en el espacio batariano Acababa con una carrera a contrarreloj para evitar una llegada prematura de los segadores a la galaxia La verdad es que suena más interesante de lo que realmente era Ya que al final el resultado de esta misión no influye demasiado en Mass Effect 3 Pero por lo menos nos dejaba conocer en persona por primera vez al almirante Hackett de Mass Effect 1 También es cierto que el inicio de Mass Effect 3 tiene más sentido después del final de este DLC Por último, Genesis era un contenido que al mismo tiempo podía ser tremendamente inútil o inútil Genesis era un cómic interactivo que te resumía los acontecimientos más importantes de Mass Effect 1 De cara a empezar una nueva partida de Mass Effect 2 Originalmente era la única forma que tenían los jugadores de Playstation 3 De influir en los acontecimientos del primer juego Ya que cuando salió Mass Effect 2 El primero solo había sido editado para PC y Xbox 360 Si tenías Mass Effect 1 no veía mucho sentido el adquirir este DLC Salvo para ahorrar tiempo y no tenerte que pasar las más de 40 horas del primer juego El problema es que solo decides los acontecimientos claves del primero Como el destino del consejo, de la reina Rackney o el nuevo consejero humano Los pequeños detalles se dejaban fuera La verdad es que de todos los DLCs Los compañeros adicionales, la guarida del corredor sombrío y en menor medida la llegada Eran posiblemente los más destacables Mi conclusión es que Mass Effect 2 es un ejemplo de cómo hacer la secuela de un juego en condiciones Aunque no es un juego perfecto, mejora prácticamente todos los aspectos de la anterior entrega en los que flojeaba Y probablemente sea de toda la saga el que tenga las decisiones más cruciales ¿Cuántos juegos de rol te permiten perder a toda la tripulación de tu nave? Lo recomiendo incluso si no se ha jugado la primera parte Es un juego de acción decente, con unos personajes inolvidables y un universo muy interesante Dejaba el listón muy alto para la tercera entrega Aunque eso ya es otra historia Felices fiestas a todos En la medida que 2020 nos lo deje ¡Suscríbete al canal! To the people we care for May we never take them for granted ¡Aquí sí! ¡Suscríbete al canal!